Muy bien, les saluda el psicólogo Ronnie Soto Vilca y en esta ocasión estamos tomando un tema muy importante como es la calidad de la educación en el país, en el Perú. Este tema se está dando gracias a la escuela de posgrado de la Universidad Privada de Taina y también a la maestría de docencia universitaria y gestión educativa. Entonces para comenzar con el tema vamos a ahondar un poquito sobre qué es lo que sucede con la educación en el país. La situación, la verdad, con una breve introducción, es bastante preocupante en este país, ya que antes de la pandemia hemos tenido diferentes falencias y problemas en cuanto a la calidad educativa. Sin embargo, ya después del COVID, terminando de cerrar colegios, escuelas, esto se ha profundizado más y ha sobresalido mucho más los problemas, las carencias y la falta de calidad en nuestro país por una mejor educación. Debido a la pandemia, en el año 2021, un total de 124.533 estudiantes dejaron de asistir a sus clases de acuerdo al Ministerio de Educación. Es lamentable, pero es una realidad. Puedo yo hablar del modelo educativo del Perú y si hablo del modelo educativo, pues este ha tenido muchos cambios a través de su historia. El último ha sido radical, realizado por el presidente Alberto Fujimori en 1996, el cual saca y promulga un decreto legislativo, el 882, el cual de promoción de la inversión privada en la educación. Que permite este decreto legislativo, que comience a generarse la inversión privada en la educación, como en colegios y en universidades, haciendo que la educación en el Perú tenga un precio. Y también haciendo que esto se diversifique en las diferentes masas sociales. ¿Correcto? Esta medida buscó la iniciativa privada de ayudar a construir la educación en el país. Muy bien. Hasta ahí, bien. Sin embargo, el Ministerio de Educación del Perú del Minero en el 2017, indica que en el 2015, el 81% de estudiantes tiene acceso a una educación inicial. Solo el 81%, hay una brecha de 19%. El nivel primario, el 91%. Y en el nivel secundario, el 83%. En este informe se señala que el 11% de los adolescentes que asisten a secundaria se retrasan, pues repiten el año, llevan cursos aprobados durante el verano seguido. Del 6% correspondiente al trabajo de primaria. Entonces, vemos que aún todavía hay brechas, hay agujeros en cuanto a la educación en nuestro país. Falta de calidad. Es por eso que, les comento, entre el año de 1996 y el 2011, el Estado se mantuvo al margen de la educación privada. Pues, el Minero no sabía cómo poder conversar, dialogar, entablar cierta relación con la entidad privada. Es por eso que esto hace que genere la creación del Sistema Nacional de Evaluación. Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en el Perú, conocido como CINEACE. Y también, nace la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, conocida como SUNEDU. Correcto, ahí nace. Se ha tratado de que aquellas instituciones que tengan la oportunidad de estar en una escuela o universidad privada, sean atendidos bajo una estructura que brinde calidad a sus estudiantes. Además, el Perú también empieza la aplicación de la norma Modelo de Calidad ISO 901 en 1999. Muy bien. Entonces, comenzamos a estructurar y buscar instituciones, crear instituciones para que supervisen la calidad de estas instituciones privadas que comienzan a desarrollar la educación en el país. Sin embargo, el Perú, como todos los países del mundo, pasa en evaluaciones internacionales. Y en esta, Perú se encuentra, en último, en la clasificación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, el PISA, basado en el conocimiento de escolares de 15 años en 65 países. Entonces, elaborada a partir de pruebas de matemáticas, lenguaje y ciencias. Hecha a más de 500, 100 millones de escolares. ¡Ojo! No es cualquier cosa. Y revela que el país, el Perú, se encuentra en el puesto 65. El último de toda la lista. Entonces, ahí nos da a ver mucho cuál es la realidad de nuestro país, en cuanto a otros países aledaños de nosotros, que no ha desarrollado mejor su educación. La problemática del Perú es que debe haber problemas por los cuales no se genera este aprendizaje en nuestros alumnos. Dentro de ellos, vamos a ver que el Perú, actualmente, tiene bastante abandono escolar. El Perú tiene una tasa de deserción escolar de 6.3%, según las cifras del Ministerio de Educación. Se indica la encuesta del 2021 del INEI, 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no han logrado concluir su educación secundaria. Mientras, 5 de cada 100 jóvenes entre 19, 13 y 19 años no la han culminado. Con ello, podemos decir que también otro de los problemas es la desigualdad de género. Según el ESCAL de 2018, aún persiste mayor porcentaje de deserción en las mujeres del 10.2% frente a los varones del 8.4%. De igual manera, vemos que el problema que tiene el Perú es la analfabetización. No, hay mucha gente analfabeta en el país. Cerca más de 1.3 millones de personas de 15 a más años reportan no saber leer ni escribir en el país. Según el censo realizado por el INEI, en tanto en las zonas rurales, la tasa de analfabetismo asciende a 22.8% para las mujeres en el área rural. Bueno, esto es parte de la problemática que existe en el país y ahora la problemática que existe en la calidad de la educación, pues se viene en los problemas que tiene la currícula. Uno de los elementos relevantes del sistema educativo es el currícula escolar, que no está generado a las expectativas o realidades que tiene una ciudad, ya que en el Perú es bastante diverso las áreas geográficas como culturales. Entonces, se ha estandarizado de manera que no hay oportunidades iguales para diferentes áreas. Los lugares alejados generan bastante desigualdad. La currícula, que no está diseñada para cada uno de los ambientes, tampoco se encuentra en la realidad. Los docentes. Otro de los elementos más importantes del sistema educativo son los profesores, pues tienen el rol de facilitar el conocimiento. Y si este docente no sabe hacerlo, no sabe llegar al alumno, el alumno no genera el aprendizaje. Costos. El Perú es uno de los que tiene el costo educativo más alto en América Latina y el Caribe. Significa que muchos estudiantes no pueden acceder a una educación de calidad, lamentablemente, por ello. Podemos hacer una conclusión ayudando un poco a este tema, indicando que el Estado debe de establecer lineamientos y estrategias claras y pertinentes para cada contexto social y cultural de nuestro país, determinando de manera que cumplan las necesidades de cada realidad. Es importante la revisión de las competencias curriculares, de la deserción, de la desigualdad de género, de la tecnología, de las brechas rurales, de los costos de la educación. Todos los diferentes factores que se encuentran en el país que se tienen que ir solucionando, pero con diferentes estrategias. ¿Sí? Para que la educación socialmente sea significativa. Muy bien. Con esto les dejo también algunas referencias en cuanto a la investigación. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.